Hola, hola, ¿cómo están muñecas? Bienvenidas a mi canal, les saludo Janery una vez más. Y bueno, si estás aquí por primera vez, no olvides suscribirte y encender la campanita para que reciba todos los videos que subo a diario. También te estoy dejando todas mis redes sociales en la cajita de información para que me sigas. Así que vamos a empezar con este video de hoy. Y bueno, como ven en el título de hoy, chicas, pues te disculpen si miro para abajo, pero es que aquí anda mi perrito Rey. Rey, ¿qué anda haciendo papá? Rey anda por ahí y anda como que me tiene loca porque se corre para acá, se corre para allá. Yo sé que él quiere que lo suba a la cama, yo creo que lo voy a tener que subir. Bueno, vamos a cambiar de tema rapidito. Este es un video de un video haul de maquillaje. Entonces pues quiero mostrarle estas cositas que tengo acá, miren, es de la marca Cosa de Sen. Y la verdad que a mí me gusta mucho esta marca. Ya tengo varios productos de ellos que me han enviado también. Ya se lo he compartido por la historia de Instagram. La verdad, ellos no me lo envían para que yo haga video aquí, pero solamente para que... Ok, tuvo que parar. Y él sé que recorre que tenía como que avisando, necesitaba usar el baño, así que tuvo que sacarlo hacia afuera. Bueno, les estoy contando cositas personales, eso ustedes saben, compartiendo con ustedes. Bueno, como les estaba diciendo, creo que quedé en esa parte, que ellos ya me han enviado varias cosas. Me gusta su marca, porque es una marca económica para muchas chicas que también no pueden comprarse solamente en maquillaje. O a veces cuando no queremos gastar mucho también, ¿verdad? Yo a veces no quiero gastar mucho en maquillaje y buscar cosas, opciones, como opciones que sean buenas. Y bueno, no hablemos muchísimo, pero quiero hablarles más o menos. Pero miren qué preciosidad, miren. Este es un set de brocha hermosísimo. Esto es como si fuera como que LED, pero no... Es un cuero muy, muy bueno, mejor dicho. Y se abre así. Me parece que está como que... Lo puedo hasta utilizar como de una carterita si quiero como... Ay, no lo inventa mucho, de verdad. Yo lo utilizaría como una carterita. Créanme que sí. Eso lo pueden esperar de mí. Y bueno, pues este trae todas las brochas que están súper bonitas. Todas. Miren, trae como que para ojos, para preparación de rostro, como que para mí. Yo siempre estas planas así las utilizo para base. Me gusta muchísimo. Siento como que me la difumina muy bien. Estas así me gusta como que para a veces para contorno o para el polvo. Esta para... Esta ha sido baratita. Me gusta para el contorno porque es así. Y sin pues este. Estas son las brochitas que vienen aquí. Están súper bonitas y también están súper suavecitas estas brochas. Le voy a estar dejando la página aquí abajo. por si gustan. Como quiero les voy a estar mostrando también más de cerca por la historia de Instagram. Así que no dejen de seguirme. Miren, aquí viene en esta cajita. Y bueno, lo próximo que llegó en esta bolsita, déjenme mostrarles algo. Que quiero mostrárselo junto con esto ahora. Antes para no saltarme este paso. Viene esta paletita así con mucho... Déjenme que la voy a abrir para que puedan verlo mejor. Vienen como... Este tipo se parece como a la paletita que trae MAC. Tú la compras así como que sola. Entonces aquí trae bastante... Ay... No sé cómo decirle. Pero trae estos aquí y tú puedes hacer la paleta de colores que tú quieras. Entonces tú puedes tener opciones y comprar los colores que gustes. Entonces, por ejemplo, estos que están aquí más grandes son para poner lo que vienen siendo los blushes. Que ellos me enviaron aquí diferentes colores. Por ejemplo, este es un blush. Y este viene siendo un bronce, como ven ahí. Entonces para que yo lo ponga en mi paletita y la alme yo misma. Ellos me preguntaron qué colores yo quería y le dije que quería colores neutros. Me gusta mucho el tamaño de la paletita. Es un tamaño que tú lo puedes llevar en una bolsa fácilmente. Entonces pues aquí hay como que más colores neutros. Pero aquí está una sombrita para yo hacer mi propia, como digo, paleta. Lo próximo que también que vino fue esto acá. Y esto viene siendo un... ¿Qué le digo? Un labial. Sí, vamos a abrirlo porque la de hoy no lo he abierto y no sé cómo se ve en la parte de adentro. Y miren qué bonito. Se parece... Oh, ya ellos me habían enviado algo parecido. Y yo encuentro que este empaque se parece el color, obviamente. A unos de... De Too Faced. Se me parece unos que tengo también por ahí. Así que está muy bonito este. Y el color, ahora por ejemplo que ya viene otoño, invierno, me parece muy bien. Es un color como entre rojo vino fuerte, entre rojo vino y marrón. No sé, es un color... Me gusta, me gusta muchísimo. Para usarlo con un delineador está perfectísimo. Y también este es un corrector. Ellos ya me habían enviado este corrector. No, perdón. Un primer. Este primer. Y déjenme decirle que lo estoy utilizando. Es súper, súper bueno también. De hecho, ya me está terminando también. Qué bueno que me lo enviaron porque me gusta muchísimo. Yo creo que ellos se lo sospecharon. Me lo sospechó desde un principio. Este es otro labial también. Vamos a abrirlo también para mostrarles también lo que viene siendo el color. Y lo puedan ver. Ok. Déjenme abrirlo. Déjenme que lo abro. Ya estoy llegando. Ya casi llego. Ok. Miren este color también. Miren qué color es más hermoso. Yo pienso que todo lo que ellos me mandaron ahora está perfecto justo para esta temporada que viene de otoño, invierno. Y me gusta muchísimo. Bueno, esta otra paleta no la voy a abrir porque tengo una parecida, como les digo. Y estos, vienen de estos tonos que ven aquí también. Está muy bonito. Las paletas de ellos son muy, muy buenas. Muy económicas, como les digo. Súper bonitas. Y este otro delineador también ya no lo voy a abrir porque también tengo otro y también lo estoy usando que está por ahí cerquita. También tengo otro igual que este también. Y bueno, otra paleta. Esta es otra paleta también de correctores. Aquí están todos los correctores para corregir lo que viene siendo ojeras negras. Gracias a Dios a mí no me da ojeras negras. Lo que se me marcan mucho estas líneas aquí cuando no duemos bien. O a veces se duemos mucho y se me marcan igual. Eso yo siempre lo he tenido esas líneas. De hecho, ya di, creo que lo dice ya di mi niña pequeña. También tiene esas marquitas así, esa línea. También tiene como cuando tú tienes la cara como espinillas, las partes rojas. Todo eso es muy bueno para corregir todas esas partecitas que queremos tapar. Y bueno, por último me mandaron esta paletita que me encantó muchísimo. Y es una paletita de labiales. Yo la verdad nunca había tenido una paletita de labiales. No la he abierto, como ven. Vamos a abrir aquí. Y vamos a ver cómo se ve. Bueno, estoy viendo que está bien bonita. Trae un espejo, miren que lo voy a tapar aquí. Trae un espejo acá. Y estos colores que trae por aquí. Vamos a quitarle este plástico acá para que lo puedan apreciar mejor. Este plástico que ven aquí. Entonces, este como satinado. Y los otros son colores. Lo que veo son cremositos. Los colores son cremosos. Son colores neutrales que me gustan muchísimo. Va muchísimo conmigo. Y trae su aplicador también. Esta paletita me gusta mucho también el tamaño. Es un tamaño súper bien para llevarlo en tu cartera de viaje o no sé. Miren que está perfecto pensándolo bien. Tenemos muchos colores muy bonitos ahí. Y ya no me la da paletita. Perfecto, ¿no? Y bueno chicas, pues eso es todo hasta el video de hoy. La compra hoy de maquillaje. Así que le mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que está aquí abajo la página para que vayan y chequen. También todas mis redes sociales. También para que no dejen de pasar por allá. Así que le mando muchos besos chicas. Bye.